¿Cuál fue la partida de la partida? No jugamos una partida muy limpia, cometimos errores. Siento que todavía falta esa sinergia de Nova conmigo, porque el tema de la comunicación por ahí no me entiende tanto, o yo no lo entiendo tanto a él, entonces como que a veces estamos en papeles diferentes, por así decirlo, entonces por ahí cometemos errores debido a eso, pero nada, vamos a ir mejorando y cada vez nos vamos a acostumbrar más al tema de la comunicación nuestra. Siento que tuvimos problemas de coordinación, creo que más que todo, se intentó hacer una jugada en bot, recuerdo que tenía ventaja SS y me sentía más fuerte, pero como que no se pudo capitalizar, ellos terminaron sacando el dragón de fuego, y como que ahí justo cuando reseté, ellos hicieron un swap a top, y yo como que fui a bot porque tenía que responder la wave, pero yo sabía que iban a ir al heraldo, entonces por eso fue que me vieron como que caminar de bota al heraldo, tratar de defenderlo, que de hecho José lo robó de alguna manera en ese desastre, pero igual estábamos muy atrás en tempo, por esa jugada como que muy ineficiente, yo diría, y siento que ese dragón debió de ser nuestro, por la ventaja que tenía, y ahí se podía esnopolear el partido más efectivamente para nosotros, y ahí creo que fallamos. Gracias. Gracias.